Arabescos en la túnica Sorprende que una excelente imagen como es la de Nuestra Señora de Guadalupe, donde todos los pliegues de la túnica rosa están perfectamente delineados, y siguiendo el contorno de su abultado vientre embarazado, así como el doblez de su rodilla, aparezcan como en un plano, sin ningún pliegue, unos arabescos o dibujos de plantas, flores y ríos, según las representaciones aztecas. Hay versiones que sostienen que son pintados posteriormente, aunque cuesta trabajo pensar que algún pintor, por primitivo que fuera, los haría sin seguir los pliegues de la túnica. Los pintores encabezados por Miguel Cabrera en el siglo XVIII afirman que estos dibujos dorados están delineados por una raya negra tan fina como un cabello. Otros dicen que Nuestra Señora tiene un vestido de gasa transparente sobre su túnica, y por esto no sigue los pliegues. La versión más prudente es pensar que son originales, y que María estaba dando con estos dibujos un mensaje a los indígenas. Sobre el vientre de la Virgen se ve claramente el símbolo de Nahuayoli, o el quinto sol esperado por los aztecas. El resto son flores en botón, y los tallos de las mismas representan el glifo de ríos en la simbología de los naturales. Hay muchas interpretaciones de eminentes nahuatlatos, como el padre Mario Rojas, el padre Lauro López Beltrán, y el presbítero Juan Valle Ríos, que han hecho profundos estudios de la relación de figuras y colores de la tirima sagrada, y los antiguos códices aztecas, y que hacen interpretaciones que van desde el simbolismo de las primitivas tribus aztecas, hasta ver imágenes que nos parecen con todo respeto un poco fantasiosas. Lo que sí queda muy claro es que se narra que los indígenas del siglo XVI leían la imagen y pasaban mucho tiempo observándola, no sólo en estos símbolos, sino lo que decían a su cultura, los colores, la luna, el sol, y todos los detalles de la tirima sagrada. Con humildad debemos aceptar que así como ahora nos sorprenden los estudios científicos de la tirima, su duración, las figuras de los ojos, etc. Para estos naturales, la imagen era un verdadero códice que nuestra cultura occidental nos impide analizar. Conhumildadero. Gracias.